Y esos guantes, esos eternos guantes, ya te dije mil veces que los dejaras en la cocina. Todo, absolutamente todo lo que viene de la cocina es escupitajo. ¡Fuera! ¡Llévate a tus escupitajos! ¡No, si yo jamás! ¡Cállese, idiota! ¡Mi vestido! El vestido rojo. Esta noche la señora llevará el vestido rojo. Dijo el blanco de un falleto. Esta noche la señora no girará el vestido de terciopelo en carlata. No trate de atarme. Evite rozarme. Retrojar. ¡Huele a fiera! ¡Sobo! La señora estará feliz de saber que el señor está libre. ¡La joya! ¡Bien dulce! Cada vez más, la dio los espantosos de un rosado estúpido. ¡Clara! ¡Que se apure! Voy a ser rápida y silenciosa. Sí, voy a volver a mi cocina. Pero antes, antes voy a terminar lo que empecé. ¡Bien guatis! ¡Solá, Julián! ¡Bien guatis! ¡Je t'en prie un taxi! ¡Te estoy pidiendo! ¡Bien guatis! Usted descubre los muebles de rosas, pero no les quitan el polvo. La señora no está satisfecha con nuestro servicio. Pero muy contenta, claro. ¡Y me voy! La señora va a tomar un poco de tilo, aunque esté frío. ¿Me querés matar con tu tilo? ¡No! ¡No! ¡No!